El mapa de GTA VI será enorme. Desde las citaciones de año pasado, los más de 90 vídeos enseñando cómo era el mapa, varias personas se han ajuntado y han creado un mapa conceptual de cómo podría quedar el mapa de GTA VI. No es un mapa oficial, pero podría quedar muy, pero muy parecido, ya que varias personas con mucho talento han visto todos los vídeos y han juntado punto por punto, y este es el resultado final. Sabemos que será basado en Vice City, Miami, Florida, y lo bueno es que es muy diferente al mapa de GTA V, porque hoy en día el mapa de GTA V más de la mitad es vegetación, montañas, y en el caso de ser en Miami, Vice City, sabemos que no hay ningún sitio para montañas muy grandes. Claramente tendremos bosques, lagunas, charcos, pero esto nos va a estar dando muchísimo más espacio para investigar todo el mapa. Aquí tienes los dos mapas juntos para que veas la diferencia entre sus tamaños. Te recuerdo que no es el mapa oficial de GTA VI, ya que aún no lo sabemos, pero de seguro va a ser muy parecido a este. Suscríbete y dale like para más contenido.